¿Crees que nunca serás la reina? No, no, no. Me gustaría ser la reina de los corazones de los corazones. Porque hago cosas diferente, porque no voy a comprar un libro de regla, porque llevo desde el corazón, no la cabeza. Una de las figuras más emblemáticas de la corona británica ha sido la princesa Diana de Gales, o como muchos la conocían, Lady Di. Diana y Carlos se conocieron cuando él tenía 29 años de edad, y ella tan solo 16 en 1977. Y es que ahora que Isabel II tristemente perdió la vida, varios medios de comunicación han hablado acerca de la triste vida que vivió Diana. Ambos se conocieron cuando Carlos asistió como invitado a una fiesta de la hermana mayor de Diana. Al conocerlo, años más tarde Diana diría, Dios, qué hombre más triste. A Carlos, Diana le resultó una mujer sumamente divertida, animada y sobre todo llena de vida. Sin embargo, ellos no se volvieron a ver hasta 1980, cuando unos amigos organizaron un pequeño encuentro, al perder a su tío y caminar junto al féretro. Diana después le diría a Carlos lo siguiente, Fue horrible verte caminar por el pasillo con el ataúd de tu tío, espantoso, necesitas a alguien a tu lado. Esa fue la primera vez que ambos se besaron. Se dice que el príncipe comenzó a conquistarla con llamadas bastante largas y muy extensas acerca de su vida. Ambos llegaron al altar el 29 de julio del 81. El mundo entero se paró para presenciar una majestuosísima boda, la cual fue televisada por todo el mundo. En su momento, Diana había mencionado que había sido el mejor día de su vida, pero después ella debería conocer la otra realidad, asegurando que ella estaba horrorizada de ese día y que definitivamente fue el peor de su vida. Diana de Gales tuvo que cambiar por completo su vida. Varios medios han informado que la novia debió tener una prueba de virginidad para confirmar si era o no virgen, ya que si ella no era, no podía casarse con el príncipe. Aún así, Lady Di rompió muchísimas reglas. De hecho, al momento de dar sus votos, ella omitió la parte de obedecer a su esposo. Además, se equivocó con el nombre y en lugar de nombrarlo Charles Philippe, lo llamó al revés. Carlos, en vez de decirle a la novia mis bienes materiales, le ofreció sus propios bienes. Como cereza del pastel y probablemente por los nervios, a Carlos también se le olvidó besar a la novia. Diana ya tenía varios contratiempos con la alimentación. Además, Carlos estaba eternamente enamorado con alguien con quien no podía casarse, que era Camila Parker. Diana se daría cuenta de este amorío cuando descubrió una pulsera que Carlos le había comprado a Camila poco antes de la boda. Después, en la luna de miel, vio cómo su marido estaba utilizando unas mancuernillas que Camila le había regalado. En varias ocasiones, Diana de Gales intentó arrebatarse su propia vida. Y aunque afortunadamente ella no lo logró, tristemente Diana perdió la vida en un incidente automovilístico. Muchas personas aseguran que todo fue parte de un plan organizado por la familia real, pues desde un principio se dijo que Diana era mucho más popular que Carlos. Y que él, por supuesto, no soportaba esta idea. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.